Queridos Youtubers, buenas tardes. Pues miren aquí, bajo el monumento al Dr. Martin Luther King Jr., se encuentra el grupo de migrantes mexicanos que ha venido a darle el apoyo hasta acá, hasta este monumento donde el presidente pues acaba de terminar su conferencia con el presidente Biden. Y entonces acá nos hemos dado cita nuevamente. Y aquí les dejo, amigos, para que ustedes vean lo que está pasando aquí en el monumento a Martin Luther King. Cuando está presente, es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador, valiente, honesto, así es mi presidente, valiente, honesto, así es mi presidente. Valiente, honesto, así es mi presidente. Valiente, valiente, honesto, así es mi presidente. Viva la cuarta transformación. ¡Viva! Viva México, viva México, viva AMLO, viva AMLO, viva Andrés Manuel López Obrador, viva AMLO. Es un honor estar con nosotros, ¿no? ¿Ahí o no? Viva México, viva México, viva México, viva México, viva México, en el año 2021. Bueno, vamos a ver. Ahora sí, disculpen ustedes con esto del COVID, también mucha gente ha salido lesionada, yo estuve también enfermo, hemos visto desgraciadamente el deceso de muchos compañeros, me cuesta hablar a veces, esa es la verdad, pero no por eso no dejamos de luchar, ahora creo que más que nunca tenemos la oportunidad ahora de demostrarnos a nosotros mismos de echarle ganas, porque todos queremos cambio, todos queremos cambio, pero ¿quiénes están dispuestos a cambiar? ¿Quiénes de nosotros están dispuestos a realmente tomar conciencia, estudiar, prepararse, educar, llevar el buen ejemplo? ¿De dónde vienen compañeros? Buenas tardes, locales, ¿qué opinan del presidente Obrador? Pues muy buen trabajo, está haciendo lo imposible por la refinería, el tremaya, la ayuda a los adultos mayores, muchísimas gracias presidente y por eso estamos aquí. Compañera, que usted unas palabras, pues que apoya el presidente, yo estoy aquí para que vea a los inmigrantes, de verdad que estamos con él. ¿De qué parte de México son? De Puebla. ¿De Puebla también? De Puebla igual. Un saludo, manden hasta Puebla. Saludos hasta Puebla, Tehuacán, Puebla. Ah, Tehuacán, tan rico el refresco. Ay, gracias. Ya los agarré comiendo nieve. ¿Cómo está compañera? ¿De qué estado viene? Aquí de la Unión Americana. Perdón. Ah, de Nueva York. Son del grupo que viene con el grupo de Nueva York, vinieron todos, ah, qué padre. Sí, vinimos tres grupos, ¿verdad? Tres grupos, ¿a qué hora salieron de Nueva York? A las dos de la mañana. A las dos de la mañana. ¿Cuántos manejaron? A todos. ¿Y ahorita, hoy mismo se regresan? Sí. Mándale un saludo al presidente. Saludos, sí. ¿Tu nombre? Queríamos saludarlo, pero no se pudo. ¿Cómo no? ¿Se ahorita va a venir aquí? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y cómo te llamas? Josefina Moreno. Ya déjame comer. Tu compañero, manda un saludo. ¿De qué parte son de México? De Puebla. ¿Qué opinas de lo que le propuso a Biden de las visas de trabajo? Yo tengo muy poco en esto, siguiéndolo. Yo toco apoyándonos, pero lo mucho que he escuchado de él, que me ha hecho las cosas, y sinceramente, pues, es un buen trabajo para tener mi hija. Y, pues, espero que en algún futuro, pues, podamos tener un permiso de la mamá. Así es, ojalá que así sea. Gracias, ahora sí ya los dejo que se comen su nieve. Gracias. ¡Que venga el Japón y el honorado! ¡Que venga! ¡Que venga! Pues, esto pasa ahorita, aquí, el 12 de julio del 2022, día en que el presidente vino a visitar al presidente Joe Biden, para, entre varios temas, tratar el tema de los permisos laborales, o los permisos de trabajo. Aquí, pues, vemos diferentes manifestantes, pero básicamente en apoyo de nuestros residentes. ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡El pueblo está presente! ¡Ahhh!